Ecatepec, México, El Universal. El día de su desaparición, la joven debía ir a buscar al mayor de sus hijos a las 12 horas al preescolar, que se encuentra cerca de su hogar en la colonia Jardines de Morelos, pero no lo hizo. Guadalupe, su madre, tuvo que ir a la escuela por su nieto. Le pregunté a mi niña de tres años que dónde estaba su mamá y me señala que allá arriba, dónde están los lavaderos, en la planta baja había una bolsa de ropa sucia, mi hija habitualmente iba a mi casa a lavar su ropa, le marcamos y marcamos, a su teléfono celular, pero no contestó, relató. La joven madre Arlette rentaba un departamento en la calle Playa de Tijuana, donde vivía con sus tres niños. Contacto con los asesinos de Ecatepec el feminicida Juan Carlos y su pareja Patricia, alquilaban un cuarto en la azotea, cerca del área de lavaderos el pasado jueves. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, detuvo a Juan Carlos, presuntamente, al menos 10 feminicidios. Desde la primera vez que la madre de Arlette le preguntó por su pequeña nieta, la niña le dijo que estaba en la parte de arriba de la vivienda, donde el viernes pasado personal de la Fiscalía Mexiquense encontró restos humanos, algunos de los cuales pueden ser de Arlette. Fiscalía aún no confirma identidad de las víctimas La Fiscalía no me ha avisado que hayan encontrado el cuerpo de mi hija entre los restos que sacaron de la casa, ella aún cuenta con el estatus de desaparecida, comentó Guadalupe, madre de Arlette. La Fiscalía General de Justicia Estatal investiga además si los restos hallados corresponderían a Evelyn y Nancy Nemi, otras dos vecinas de Ecatepec, reportadas como desaparecidas en junio y septiembre pasados, respectivamente. Meses sin Arlette en la audiencia del domingo pasado en los juzgados del penal de Chico Nautla, donde se encuentran Juan Carlos y Patricia, el Ministerio Público reveló que el imputado declaró que habría matado a 20 mujeres, entre ellas Arlette, Evelyn y Nancy Nemi. El vía cruces de la familia está a punto de cumplir seis meses. Un semestre de sufrimiento que aún no termina. A doña Guadalupe le contó Arlette que había contactado a un supuesto amigo de la secundaria a través de Facebook, me dijo, mamá este chavo dice que es mi amigo de la escuela, que ya sabe que tengo tres hijos, sus nombres y que estoy sola. El esposo de Arlette se fue a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, por eso ella vivía con sus tres hijos menores de edad. La investigación tras la desaparición de la familia se enfrentó con un sistema judicial que poco hizo por buscarla. Guadalupe denunció el 2 de mayo pasado, en un encuentro con familiares de víctimas de feminicidios y personas desaparecidas, el peregrinar que emprendió para ser escuchada, acudió con las autoridades en busca de ayuda. Mi compadre se adelanta y lo mandan con el comandante Javier Pita, titular de la célula de búsqueda inmediata de personas desaparecidas municipal, pero dijo que no podía actuar si no tenía una denuncia en la mano. El titular rastreó el número telefónico de Arlette, y aparece con la ubicación de San Carlos, y le preguntamos que si no puede hacer algo para que fuera a algún lugar para que tuvieran la tecnología necesaria y no lo hizo, denunció. Guadalupe, vivió un largo peregrinar para presentar la denuncia, y luego dar con la ubicación del teléfono, incluso hasta con las sábanas de las llamadas del número telefónico de Arlette, de quien supo que la última llamada la realizó a las 10.30 de la mañana. Pese a todo ello, acusa, las autoridades hicieron poco. La búsqueda no se efectuó donde marcaba la señal del celular de Arlette, sino en otra área cercana al Parque Ecate. Ecatepec iniciará una investigación para evaluar el desempeño de Javier Pita porque hay otras quejas de familiares de desaparecidos de que no actúa con rapidez y eficacia para buscarlos. Cronología de la desaparición vía crucis de la familia 25 de abril Desaparece Arlette en la colonia Jardines de Morelos, Ecatepec, y su madre localiza la ubicación de ese teléfono celular en área de San Carlos, Ecatepec. 26 de abril Acude Guadalupe, madre de Arlette, a reportar la desaparición en el programa Odisea, y la señal de celular ya no es ubicada. 2 de mayo Guadalupe denuncia omisión de autoridades para localizarla. 4 de octubre La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, detiene en Colonia Jardines de Morelos a dos personas acusadas de matar a 10 mujeres. 5 de octubre La Fiscalía catea dos predios en Jardines de Morelos y encuentra restos humanos, presuntamente de mujeres desaparecidas. 6 de octubre Los dos acusados, Juan Carlos N. y Patricia N., son ingresados a penal de Chiconaut la 7 de octubre. Se realiza la primera audiencia de imputados en feminicidios. Ese día, vecinos y familiares de víctimas marchan para exigir seguridad y justicia por feminicidios en el municipio de Catepec.